Ahora sí, ahora sí, ahora sí, venga ¡Mol bé, chaval! ¡Yuhuu! Tienes que dar toda la vuelta así, tienes que dar vueltas para ti ¿Tú te vas a pagar a mí? ¡Mol bé, en karate! Mmm, ok Correct, ahora no te quede aquí en este checo ¡Quierte una mica la zeta! soleco, del top y torna como a mí ¡No te llunies a la montaña y torna como a mí! y que para mí busca de agafar la cratera asaltada bueno Ricardo ya te he escuchado que estás abajo, ¿todo bien no? muy bien, muy bien, muy bien, que para la izquierda todo bien, pero más está muy flojo por aquí, mira pues aquí estuvo a más 1,2 un poco que te traen las térmicas en latas, las abren las latas y se mezclan los demás es la cilindrona, la cilindrina no férrate, va, él ya se apartará, que él te conecte, él se apartará Tengo los árboles muy cerca, tío ¡Vamos! El 20 y los igualmente hoy hasta el B Más B, más B, más B Aquí el que va a echar a este Aquí el que va a echar a este